Escuchen Este es el sonido que hacen cuando activas el ajuste automático Yo soy Agente del Internet, soy Guti y hoy en Sneaker Fever tenemos un unboxing muy especial Es una tecnología que ya todos conocemos, es la tecnología mas innovadora por parte de Nike Y hoy viene en un zapato para basketball La caja como pueden ver es una cajota, bastante grande Es la primera vez que vamos a sacar de la caja este pad La primera vez que lo hago, parece que va a ser un proceso bastante complicado Pero ahi va Es una aventura a abrir este tenis, esta caja Solo logramos, tiene como estas pestañas laterales Que hay que abrir Para poder sacar este pad La principal característica, la característica mas importante de este pad Es que se ajustan automáticamente Las agujetas digamos que son eléctricas De ahi Su nombre, su opodo Earl En realidad significa Electro Adaptive ¿Qué? Electro Adaptive Reactive Lasing Esta tecnología Con la que cuenta este pad Para ajustarse al pie Automáticamente Sin necesidad de Nada mas que tu teléfono Una aplicación Y el ajuste perfecto Para tus pies A la hora de la cascada Viene con Como ven tiene muchos compartimentos este empaque Esta es la plataforma Para cargarlos Es como La tecnología con la que cargarias Tu Apple Watch O tu teléfono Y ahora si A lo que nos importa la verdad El pad Nos encontramos con una suela Icy Tiene Estos Patrones de círculos Que ya son muy conocidos En los calzados de basquetbol Los encontramos en el Air Force One En el Jordan 1 Y demás El Sush Viene En una variante Que creo que nunca habiamos visto Porque Empieza desde acá En los puntos Que se convierten en el Sush Y aparte el Sush Va de parte de la suela Pero Es complementado Con otro Sush En este pedazo Que Que divide La blanco está bien abajo Con las agujetas Son como lembritos Muy delgados Tienen mucha respiración Todo el upper Es Es de un mesh Es Flyny Supongo El toe box Se siente Bastante firme Porque A pesar de que esto es un mesh Aquí tiene como el toe box Que viene de abajo Que se siente un ruper Por soporte Al momento de hacerlo drible O que se yo Aquí en la lengüeta En la parte interna Podemos encontrar esta etiqueta Que dice EARL Tiene muchos círculos Y por supuesto El Sush Y bueno Y El Electro Adaptive Reactive Lasing System ¿No? Estos botones Son para prenderlo Y cerrarlo Y cerrarlo Escuchan Este es el sonido que hacen Cuando activas el ajuste automático ¿No? En la parte trasera Tenemos Esta placa Nike Como color ¿No? Es negra Es brillante Tiene aquí una Un plastiquito protector Para que no se raye Ya veremos Que nos separa Pues el futuro En cuanto a Tenis de performance En cuanto a este tipo de sneakers Pero pues parece que vamos por buen camino Osea ¿Quién iba a pensar Que algún día Iba a ser real Lo que vimos en las películas Bueno En la segunda película De Volver al futuro De un par de tenis Que se ajusta Automáticamente A tu pie Osea quizá Marra solo Es una maravilla Por parte de Nike Tener un par de estos Y conservarlo Es como tener un Jordan 1 del 85 Y tenerlo en tus manos Osea Hasta yo diría que Sería como Sería One to rock Y One to stock ¿No? Pues esto fue El El Earl BB Por parte de Nike Nos da mucho gusto tenerlo aquí Nos da mucho gusto tenerlo aquí Y Aquí en México La única persona Que sabemos que lo tiene a la venta disponible Que es quien nos lo puesto Es Kicks Cartel Osea que Si lo quieren tener Pueden Pueden Contactarlo en sus redes sociales Y buscarlo Y buscarlo Esto fue todo por hoy Ahí nos estamos viendo Esto es así que es Fiverr Unboxing Segur ti Segur ti